Estoy viniendo a mostrarles productos alpacas hechos a mano, entonces si es 100% alpaca, estoy viniendo pues para invitarla a la feria en la estación central, el teléfico rojo, ahí estamos exponiendo todos estos productos que está viendo usted, entonces ahí va a estar expuesto hechos por humanos bolivianos. ¿Cuáles son los números en los que se puede contactar con usted, señor Herminia? Mi número es 719 078 24, donde me pueden ubicar y nosotros estamos ofreciendo estos productos de alpaca.